Bueno, pues, este fin de semana vamos a hacer una gran fiesta. Una fiesta para presentar en Sociedad a Marina. Te vamos a presentar como un miembro más de la familia Larcón. Ay, no, qué vergüenza, tío Guillermo, no. ¿Va a ser una fiesta así finora y se levantiosa? Claro, claro, lo mejor de la alta sociedad de Acapulco va a estar aquí, en esta casa. No, porque yo no me voy a saber comportar ahí con todos. ¿Cómo que no te vas a saber comportar, Marina, y todo lo que te he enseñado? Se me va a olvidar de los purititos nervios. Claro que no, claro que no, Marina. ¿Qué fue lo que dijiste? Nada. ¿Cómo te atreves a sugerir que yo voy a ser la hija de una serpiente? No, entendiste mal. No, no entendí mal. Dijiste que tú eres mi madre, que no puedes ser mi madre. ¡Yo no puedo ser la hija de una india! ¿No te das cuenta que yo no? ¿Cómo te atreves a sugerir que yo voy a ser la hija de una india? Una india brillosa, analfapeta como tú. Esa es preciso para que no te corran. Pero, ¿qué vas a decir tu madre? No puedo, ¿qué vas a matar? ¿Cómo te atreves? ¡Cóso! Me llego a hacerla. Yo soy india. Es una... Eres mi hija. Mi verdadera hija. Por eso te he cuidado así Con esos desvelos Durante tantos años Porque soy tu madre Tu verdadera madre No, no lo eres Si no puedes Tu padre me engañó Hija, por favor, escúchame Te prometió mil cosas Yo quedé embarazada Al mismo tiempo que su esposa Pero el niño de ella Nació muerto Él te arrancó de mis brazos Y te colocó en lugar de esa criatura Cuando ella despertó Después del parto Ya te pedí entre sus brazos No, no No, no, no Yo no soy esto Es la verdad Sí, yo acepté Aunque estaba rota del dolor Pero acepté Para que tú vivieras esta vida De lujos y comodidades Para que no tuvieras que vivir Como la hija de una sirvienta Por eso Por eso acepté Ella nunca, nunca supo la verdad Nunca supo lo del cambio de niños Te crió como a una verdadera hija Ella nunca supo nada Nunca supo que yo fui la amante de tu padre Eso es todo Cúchate, hija Cúchate Yo no soy tu hija ¡No! 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 No, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! No te quiero volver a ver nunca más ¡Bújame, doble! Perdóname Perdóname por haber disfrutado la verdad Pero soy tu madre ¡No! ¡Cállate la boca ¡Toma! ¡Que piedra de miedo! ¡Bácalo! A ver qué es lo que está pasando aquí ¿Qué gritos son estos? ¿Eh? ¡Lárgate! ¡Corre a esta! la madre de mi niña Adriana. Su verdadera y única madre y no puedo ser apartada de ella. ¿Me estás diciéndola, Sara? La verdad, la verdad, señor Guillermo, yo soy la madre de mi niña Adriana. Te voy a sacar yo misma de esta casa, señor Botín. Me hace compasión. Yo me niego a ser la hija de una sin pierna como tú. Marina, Marina, te voy a tener otra vez frente a mí y esta vez sí vas a ser mía. El fin del mundo, joven Julio. El apocalipsis ha llegado a esta casa. ¿Y qué pasó ahora, Gertrudis? Acaban de descubrir que Lázaro es la verdadera madre de la señora Adriana. ¿A poco? La madre de Adriana es una criada. ¡Que se largue! ¡Que se largue esa criada ignorante! Adriana, ¿cómo puedes hablar así de tu verdadera madre? No, no, no es mi madre. ¡La tengo como mi madre! ¡Yo no soy mi hija! ¡De una vía, tío! ¡Sardante! Lázara, tío, no podemos dejar que se vaya así. Suéltame, que nadie se atreva a seguirla. Bueno, ¿qué te volviste loca, Adriana? ¿Eh? No voy a permitir estas cosas en mi casa, ¿viste? Pero no puedo creer que Lázaro sea la verdadera madre de Adriana. Adriana, quiero que recojas tus cosas y te vayas de mi casa. ¿Qué? Que quiero que te vayas ahora mismo de mi casa. No debieron dejar que Lázara se fuera de la casa. Estaba bien achicopalada. Eres demasiado... demasiado buena, Marina. Lázara te acaba de acusar y todavía la estás defendiendo y te estás preocupando por ella. Mira, ya sé que Lázara no fue la mejor conmigo, pero no se lo merece Laura. Un hijo no puede negar hacia su madre. Puede ser que Adriana sea así de canija con ella. Si es su jefa, pues la tiene que aceptar. No, definitivamente Adriana no es una buena persona. ¿Escuchaste, Adriana? No te quiero ver ni un minuto más en esta casa. No me puedes correr, Guillermo. Yo soy la esposa de Ricardo. Vas a ser mi exesposa porque mañana me divorció de ti. No te voy a dar el divorcio, Ricardo. Y a mí nadie me corre de la casa de mi marido. Esta no es la casa de tu marido, es mi casa. Y de ahora en adelante la casa de Marina también. Ya rebasaste todos los límites. Has sido manipuladora, mala, has envenenado la vida de todos en esta familia. Tú fuiste la que convenciste a Lázara de que metiera ese collar en las cosas de Marina, ¿verdad? No, no es verdad. No, no es cierto. Mira, no te lo puedo probar, pero a mí no me vas a ver la cara. Qué baja eres, qué poca cosa. Es tan poca cosa que niegas a tu propia madre. ¿Una y qué querías? ¿Que me sintiera orgullosa por ser la hija de una sirvienta? ¿Yo? ¿La hija de una sirvienta? ¿En serio que no vales nada? ¿Tú vas a apoyar a Guillermo de que yo me vaya de aquí? Absolutamente. Muy bien. No les voy a imponer un segundo más mi presencia. ¿Te vas a divorciar pronto de mí, Ricardo? Sí, mañana mismo me pongo en contacto con mis abogados. El divorcio puede ser muy lento. La muerte puede ser más rápida. Adriana, baja la pistola. Yo no voy a ser una mujer divorciada. Prefiero ser viuda. Vengo de buscar a Lázaro en las calles.